Quieren trabajar de vedettes maravillosas, todas desconocidas. Y estamos buscando gente joven para el humor, también desconocidos. Y estamos trabajando mucho en eso. Sería una gran alegría Moria y Carmen. No hay problema de cartel. Por supuesto, tener una estrella como Moria en mi espectáculo. Yo soy la directora general. Es una idea, es una creación de Carmen Barbieri. Y tener a Moria es lo máximo. Si voy a tocar el cielo con las manos, es hacerlo lo más grande de mi carrera. Es darle toda la posibilidad a Moria para que se luzca como nunca. Porque ella siempre se luce. Pero ella va mutando, ella va mostrando facetas de su carrera y de su talento diferente. En este caso vamos a laburar, y laburamos juntas, muy fuerte las dos. Porque el espectáculo va a estar sobre nuestros hombros. Y va a ser el espectáculo de Moria y Carmen. Después vendrá el gran elenco que va a haber. Va a haber un gran elenco. Va a haber una primera vez y una segunda vez. Pero se basa en Moria y Carmen, ¿no? Carmen, vamos a hacer una cosa. Me resumiste todo, pero después quiero ir detalle por detalle. Me tengo que ir a un corte y vuelvo. Pero te quiero decir, y está bien, porque a mí lo que me contaron fue lo mismo, que la estrategia era no empañar el debut de la nueva obra de Moria. Pero yo sé... Pero acabo de decir... Por eso, por eso te digo. Está bien, porque es respetar a Moria con un proyecto tan importante con su hija. Y no está firmada. No te estoy mintiendo. No acabo de no firmar. No, no, vos no. Te vas a enterar. Además, yo sé que vos hablás con Javier. Y Javier te lo puede contar. Que es verdad. Javier no firmó, pero las conversaciones hace mucho tiempo están. Y ya yo podría decir que hasta está. No, está, está, está. Pero no quiero, a ver, ni empañar, ni mezclar, ni protagonizar este espectáculo, que para mí es muy importante, escandalosas, para opacar o para tapar el éxito de Moria con su hija y con Pacic, que es una gran obra, que el miércoles estaré, mañana estaré ahí viendo, no me da la hora de verla. Carmen, aguantame un cachito, voy a un corte, así charlamos más tranquilos. Vamos a hablar de todo esto que vos resumiste, meternos un poquito más, hablar un poquito más en extenso. Ahí vuelvo, Carmen, gracias. Carmen Marviri, ahí está, confirmando la dupla. Ya le agregó la S. Ya le agregó la S al título. No voy a decirlo, nada, se me escapó a mí. No, le agregó la S al título. Sí, sí, está bien, pero quiero ver después, cartel, dirección, si Morio se va a dejar dirigir por Carmen, todo, bueno, todo esto, después todo lo demás, la pelea con él. Bueno, todo lo que vos sabés, en un ratito, 10 lucas se van hoy, no quiero que te olvide de esto, que es importantísimo, 10 lucas se van hoy, sí o sí, Riala 3002, o Asterisco 3000 desde cualquier celular. Corte, enseguida volvemos. L'Oreal presenta el primer entidad de multiacción, nuevo Revitalift, Total Repair 10, 10 activos combinados en una fórmula que combate 10 signos de la edad en un solo gesto. Reduce arrugas, combate manchas, define el contorno, hidrata 24 horas. Nuevo Revitalift, Total Repair 10 de L'Oreal, porque vos no valés. ¡Tení, esa piel! Tu piel siempre está seca. Una piel seca está más expuesta a los gérmenes que pueden causar infecciones. Nuevo Life of Vita Protect, elimina los gérmenes y cuida la piel. En Walmart, tenemos algo mejor que precios bajos. Vení y encontrás 5000 precios imbatibles para que ninguna cuenta te dé mal. Porque mejor que precios bajos, son precios imbatibles. Walmart, ahorra dinero, vive mejor. Lo único que necesita conocer. Soy hijo de un hombre soltero y necesito saber la identidad de mi padre. Es la verdad. Estoy prácticamente seguro de quién es, pero él lo niega. Hoy, ADN, busco mi identidad. Los unos y los otros, el programa que puede cambiar tu vida. Esto tarde a las 15.30, por América. Mi día es tan largo que necesito una protección que me haga sentir renovada una y otra vez. Red Zona, 48 horas de protección para mantenerte fresca, pase lo que pase. Red Zona, no te abandona. ¡Hasta Row充ubres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!